Hello, yo soy Lupita, la mayoría me conoce como LupiTips y traigo pijama. Yo creo que la mayoría de la gente que graba videos para YouTube o para la cosa que sea, las engañamos y solamente traemos la parte de arriba como bonita y abajo traemos un despapaya. Llevo súper poquito grabando videos de YouTube y ya no sé qué grabar, o sea, cómo lo hace la gente que tiene miles y miles de videos y siempre tiene videos nuevos y contenido diferente. Neta, ya no sé qué grabar. Estuve pensando y acordándome de sus peticiones más frecuentes en Instagram y creo que les caería bien un video de maquillaje de todos los días. Algo que busco mucho en mi cuenta es subir maquillajes que sean usables porque hay mucha gente en Instagram que tiene un talentazo y es uno de los maquillajes que, wow, mis respetos la verdad, pero son looks como que más locochones, looks que alguien más conservador o alguien que va a la oficina o alguien que le da miedo a experimentar con cosas más creativas no va a hacerse. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a enfocar en looks como más clásicos, cosas más doable, o sea, cosas que puedes tú hacer como una persona normal para ir a lugares normales. Esto no quiere decir que no vaya a meter color de vez en cuando y vaya de repente a hacer looks más arriesgados, pero mi fuerte, mi fuerte son los looks más conservadores y tranquilos. Vamos a empezar. Yo tengo la piel seca, entonces me gusta preparar mi cara para que se hidrate mucho y aparte me gusta que se vea como glowy, entonces requiere mucho más humectación que una piel normal o una piel grasa para lograr llegar a ese efecto glow que tanto me gusta. Para hidratar usted este suero de Irene Pérez. Creo que este suero te puede gustar, tengas el tipo de piel que tengas, porque si eres grasa se absorbe muy bien y no se ve brilloso y si eres seca sí se absorbe bien, pero sigues sintiendo el efecto humectante todo. Después de suero verde me pongo mi protector solar, sí o sí, todos los días me pongo un protector solar, aunque no vaya a salir de mi casa porque la pantalla de la computadora, la pantalla del celular y el reflejo del sol por la ventana, sí tiene efectos en tu piel. Mi favorito hasta ahorita ha sido este, el Tiso 3. Es un poco caro, es dermatológico y es no comedogénico. No comedogénico quiere decir que no te va a sacar granos si es que tú tienes tendencia a que te salgan granitos. Era lo que yo estaba buscando y batallé mucho hasta que di con este. Tiene un efecto primer, rellenador de poros y mejora la textura de la piel. Ya que tengo todo muy bien preparado y muy bien protegido, voy a empezar con el maquillaje. Yo tengo pecas y no me gusta taparlas todos los días. Me gustan mis pecas, amo mis pecas. Antes no me gustaban de chiquita, las odiaba y lloraba y le decía a mi mamá, mamá ponme una crema para que se me quiten las pecas. Y me daba una crema de que tenjita con eso se te van a quitar y era de que crema poms. Pero ahorita me encantan las pecas, aprendí a aceptarlas desde hace mucho. Y si tienes pecas creo que te puedes familiarizar con mi historia porque creo que toda la gente que tenemos pecas y somos pelirrojas en algún momento de la vida estuvimos inconformes con nuestro físico. Bueno, creo que ya cambió mucho el tema. A mí no me gusta tapar las pecas, pero sí tengo cosas que quiero tapar como para perfeccionar mi piel. Como por ejemplo las marcas de acné pasado, porque como les conté cuando les platiqué lo del bloqueador, yo batallo mucho con el acné, me salen granos, no tengo un acné severo que ya estuve que la niña espinilla viene caminando. Pero sí tengo brotes eventuales y esos brotes eventuales me dejan marcas que me duran meses, meses y meses. Marcas muy rojas, como por aquí pueden ver. Aquí también tengo una y bueno, estoy trabajando en ellas y voy bien. Están mucho menos marcadas que antes. Volví a cambiar de tema. Para tapar esas manchas uso corrector. Solo me pongo corrector en esos lugarcitos. Y me preguntan muy seguido, es que como las es para que no se vea como que la marca del corrector. Así como que aquí tengo corrector y aquí no. Aquí tengo corrector y aquí no. Eso lo logro comprando un corrector que sea justo del tono de mi piel. Ni más claro ni más oscuro. Para que se vea como que todo muy parejito, del mismo tono. Y que parezca que mi piel está perfecta naturalmente y que no traigo maquillaje y que así nací. Y que así voy por la vida despertándome, viéndome así. Bueno, no así. Como me voy a ver ya que me haya maquillado. Mi corrector favorito del momento es este de L'Oreal que se llama Infallible More Than Concealer. Y me gusta porque tiene muy buena cobertura, tiene muy buen acabado. No me deja ni muy seca, ni muy grasosa. Me dura mucho tiempo. El color me parece que está muy bien para mi piel. ¿Qué más? Creo que todo me gusta de este corrector. El precio también está muy bien. Yo uso el tono 325. Cuando tengo granitos vivos no lo hago directo a la piel. Pero como ahorita, gracias a Dios, no tengo ningún grano si lo voy a hacer directo. Pongo un punto literal en cada lugar que necesito esconder. En las ojeras también. No soy de muchas ojeras, pero ahí tengo algo. El siguiente paso es con mi brocha de la base, de mi marca de brochas Rupi Tips. Voy a poner como el corrector así a golpecitos. Nada más como para distribuirlo en la zona. Y nada más lo recorro un poquito. Por ejemplo, a esta parte de aquí que tengo un poquito rojo. Con mis dedos comprimo la brocha para que entre en esta parte más angosta del ojo. Después de esto con una esponja húmeda, yo estoy usando esta Air Techniques que me encanta. Voy a presionar nada más como para esconder los brochazos que pudieron haber quedado del rastro de la brocha. El siguiente paso es el contour. Voy a hacerlo con mi brocha angular. Y con este pequeñín que está roto, muy roto y me acabo de dar cuenta. Es el bronceador de Nars en el tono Laguna. Me duele ver esto roto. Siempre que se hagan contour en polvo, háganle así a su brocha para que te haga el exceso. Y que no se abren como un brochazo y que no tenga remedio ni vuelta atrás. En movimientos circulares voy a hacer el contour. Sutil, sutil. Aplasto con mis dedos. Le hago así la nariz. A mí me gusta entre la semana arreglarme muy casual para que el fin de semana o en alguna salida que tenga. O algún evento tipo boda o así. Verme diferente y que sea como que wow. Tipo, te ves bien. No te ves igual. Todos los días. ¿Me explico? Siento que la gente tiene este concepto como de que si eres make up artist o tienes de que tu canal de YouTube o eres beauty blogger o algo así. Tienes que andar todos los días de que mega maquillada. Pero pues no, a mí me encanta andar natural, me encanta el maquillaje muy limpio, muy sencillo. Pero también me encanta hacer full glam y me siento muy bien de las dos maneras. Está padre como que esa versatilidad. Ya que terminaste de ponerte el contour con la misma brocha y el mismo bronceador que usaste para el contour. Vas a pasar la brocha así nada más. Plic, 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 plic. Oigan, yo hago efectos especiales. Esto te va a dar profundidad y colorcito en el ojo sin necesidad de ponerte una brocha y otra sombra y no sé qué, verdad, verdad. Estamos hablando de maquillaje de todos los días, ¿ok? Entonces entre más práctico y más versátil es mejor. Ahí les va todo mi cuento del blush slash highlighter. No soy yo muy fan de todos los días ponerme blush y luego highlight. No tengo tiempo, soy mamá y quiero rápido estar arreglada para salirme o para estar más tiempo con Isabela. Entonces yo busco un blush para el diario que tenga como un toque nacaradito, así como que aperladito. Y que me dé como que ese glow que el highlight aporta. Para evitarme el paso del highlight. Entonces tengo este blush que me gusta, que es una marca económica. Es este de L.A. Colors en el tono For Sure. Obviamente si para ti es indispensable usar highlight y lo amas y lo adoras y no puedes vivir sin él, ponte highlight, no pasa nada. Esto es lo que yo hago y me funciona. Lo mismo que hicimos con la brocha del bronceador y el bronceador, vamos a hacerlo con el blush y la brocha del blush. Voy a pasarlo por mis párpados, así como muy exprés. Cambio de brocha. Y con el mismo bronceador voy a dar una sombra muy sutil en la línea de las pestañas de abajo. Vuelvo a cambiar de brocha. Y decidí usar una sombra económica de Bisú. Es este cuarteto, que es el cuarteto número 12. Voy a tomar el café más oscuro del cuarteto. Y pegado a las pestañas de arriba, nada más en la parte de afuera, sin llegar hasta acá adentro, voy a empacar un poquito de sombra, sacando una colita. Esta sombra solo la voy a poner de la mitad para afuera. Ven como voy jugando con la brocha y volteándola para usar los ángulos a mi favor. Dependiendo de donde quiera aplicar más sombra y donde me convenga más de cierto lado la brocha, la voy volteando. Voy a dar luz en la lágrima. Yo voy a usar este lápiz, color como un acaradito. Este ya está descontinuado, es de NARS, pero tú puedes usar un iluminador en polvo o otro lápiz, lo que tú quieras. Antes de poner mi máscara de pestañas y antes de poner mi gel de cejas, me gusta rociar algo en la cara. Puede ser o un setting spray o un agua de rosas o esto que voy a rociar yo, que últimamente me ha encantado. Porque aparte de seguir el maquillaje y hacer que todo se vea como parte de tu piel, equilibra el pH, humecta, te purifica y se siente como que rico y tu piel se siente como agradecida. Les voy a enseñar. Estoy hablando de este spray de aloe vera, la marca es Jaloma y lo consigues en cualquier super. Me gusta poner esto del spray antes de la máscara de pestañas y el gel de cejas. Porque yo de diario, o sea para todos los días, uso una máscara de pestañas que se quita con agua. O sea, yo quiero llegar a dormirme y desmaquillarme rápido y fácil de estar batallando con una máscara que sea a prueba de agua. Sí te dejan mucho más guau las pestañas, las máscaras que se batallan más para quitar, o sea las que son resistentes al agua. Pero como les decía, entre semana yo trato de mantener más como low profile y ya cuando quiero que se me vean las pestañas te pasaste tipo gigante. Ahí sí ya uso más producción, ya me pongo mi máscara que batalla más para quitar y que me las deje más bonitas. Te voy a poner esta que es de Tarte, no es mi favorita, está bien, solo bien. Es esta de Big Ego, no me fascina, siento que está como un poquito seca, o sea sí me deja bien las pestañas, me las deja bonitas. Pero a lo largo del día, igual que la de Better Than Sex, me deja como que puntitos negros aquí. Y como que se va cayendo, se va desmoronando, no sé, está raro. O no sé si la mía está defectuosa. Hablemos de cejas. Para las cejas, este no es el canal indicado, lamento decirle, porque yo tengo microbearing. Tengo la ceja tatuada, no necesito rellenármela, ni dibujármela, ni nada, lo único que hago es peinármela. Voy a usar este de Anastasia, que es el típico plateadito que todo mundo conoce. Sí está bien este gel, pero siento que está como sobrevalorado. No es mi favorito, de hecho hay uno de Elf que cuesta como cinco veces menos, que me gusta más que este. No es malo, no me malentiendan, pero no siento que valga lo que cuesta. Nada más me las peino así como para arribita, para darles un efecto como de feathery, brows, me gustan a mí las peinaditas. Para brillo en los labios voy a usar este de Dior en el tono 001. No es necesario en tu vida, te sientes muy fancy, fina cuando te lo pones, pero realmente con un chapstick Garmex estás perfecta. Si sientes que brillas mucho, por ejemplo, yo de la frente, nada más agarras un polvo translúcido y con la brocha más gordita de mi colección. Te das una pasadita por ahí, una pasadita por aquí y una pasadita por aquí. Este maquillaje lo hago en cinco, siete minutos. Obviamente cuando no estoy echándome el chal con ustedes. Y terminamos. Ya estamos listas, eso fue todo. Ah, se me olvidaba. Les voy a dejar el link abajo por si quieren comprar mis brochas. Bye.